El ejército del Ebro El ejército del Ebro El ejército del Ebro ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo? ¿Qué miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo? ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? Y se encerró tu recuerdo ¿Qué ha sido de ti, Carmela? En medio de este silencio ¿Dónde has estado, Carmela? ¿Oculta todo este tiempo? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Estás viva todavía? ¿O te has muerto el destierro? ¿Pudiste escapar entonces? ¿O te quedaste aquí dentro? ¿Preguntas y más preguntas Que se va llevando el viento El mismo viento que entonces Desordenaba tu pelo ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela, la de España! ¡Ay, Carmela, la del Ebro! Tu delito fue soñar y despertar de aquel sueño Pero tu nombre ha quedado en la canción de tu pueblo Ay, Carmela, la de España, ay, Carmela, la del Ebro Ay, Carmela, ay, Carmela Ay, Carmela, la de España